¡Hola! ¡Hola! Soy Anthony. Y yo soy Lady. ¡Ay, L! Y hoy les traemos un nuevo video. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en Carhuaz. Hoy 27 de julio. Estamos rumbo a la Punta Olímpica. Un nuevo destino que les vamos a mostrar. Vamos a ir a tomar el carro. Vamos a contratar un carro. No sé si se acordarán que para ir a Oquiscocha tomamos un carro del paradero hacia Xilla. Vamos a hacer lo mismo. Y consultar cuánto nos cobran ir hasta la Punta Olímpica. Como visitantes frecuentes de esta ciudad no podíamos pasar sin antes comprarnos nuestros postres favoritos. Un rico queque de piña y el infaltable helados carhuacinos. Hola chicos. Estamos rumbo a la Punta Olímpica y encontramos un carro. Es un carro para 6 personas. Y hoy tenemos una invitada. Es su cumpleaños. Hola. Se llama Yoseli. Estamos haciendo la Punta Olímpica por lo suyo. Quiere tocar un poquito de hielo. Ojalá lo logremos. Ojalá. Este paseo es en familia. Es este. La prima Yoseli. La mamá Rosana. Las dos hijas acá. Zareli. Oye, no quiere salir. Y adelante está nuestro tío. Papi. Saluda tío. Hemos llegado al mirador de Katay. Que está en la ruta hacia la Punta Olímpica. Es un mirador hecho a base de una piedra. Bueno, de una roca enorme. Ha sido diseñado por arquitectos. Han aprovechado la ubicación de la roca. Y sobre ella han construido un mirador. La vez pasada cuando fuimos a Oquiscocha. También pasamos por acá. Pero no pudimos parar. Este mirador está ubicado en el centro poblado de Katay. Distrito de Shilla. A unos 3.360 metros sobre el nivel del mar. Y si ustedes tienen suerte que nosotros no tuvimos. Contarán con un cielo despejado. Por lo que podrán apreciar algunos nevados de la cordillera blanca. Principalmente el nevado Huascarán. Nuestra tercera parada y obligatoria es el puesto de control del Parque Nacional Huascarán. Aquí tuvimos que registrarnos y pagar la tarifa de entrada. También hay paneles informativos referentes a esta quebrada llamada Ulta. Además, si se animan, pueden quedarse unos minutos en esta zona para degustar alimentos preparados por pobladores de la comunidad. Por fin llegamos al túnel Punta Olímpica. Que tiene una longitud de 1.380 metros. Y está ubicado a una altitud de 4.700 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Y como datito extra, tenemos que es el túnel vehicular más alto del mundo. Acabamos de llegar al túnel Punta Olímpica. Vamos a tratar de buscar por aquí. Porque nuestra meta es encontrar hielo. Aunque nos han dicho que estamos demasiado lejos y hace demasiado frío. Y estamos a una altura de 4.680 metros sobre el nivel del mar. Así que esperemos que los pulmones nos den. Y está nevando. Y está nevando. Yo la verdad sí me está empezando a doler un poquito la cabeza. Bueno, y la meta es tocar hielo, como dijimos. Es porque queremos cumplir su sueño de jose. Y también la meta de la laguna 69. Que fuimos y tocamos solo un poquito. Esta vez queremos tocar más. Vamos a llegar a la laguna. El camino que vamos a tomar está atravesando el túnel. Claro, cuando tú vienes de allá de Huaraz, atraviesas el túnel. Al costadito hay un camino. Aparte de tener una vista cercana de los nevados, pudimos apreciar dos lagunas. Una reflejaba un color oscuro, mientras que la otra tenía un color turquesa intenso. Esta es la carretera antigua usada antes de la construcción del túnel Punta Olímpica. A través de ella, llegaremos al paso de alta montaña, ubicada a 5.000 metros sobre el nivel del mar, considerada y llamada Punta Olímpica. Bueno, como verán, no podemos más. Bueno, nosotros sí ya, pero... Ya no dan ya. Y está lejos, o sea, no van a dar. Así es que acá acaba el video. No, no nos hemos tenido que conformar con esto. Un poquito de hielo, pero ya, algo es algo. Sí, es hielo, en serio, miren. ¡Acá hay más! ¡Acá hay más! ¿Dónde? ¡Ah, su madre! ¡Mami, ¿quieres? Bueno, chicos, vamos a seguir mostrándoles solo la laguna. Hay dos lagunas aquí, hay una que está de color turquesa, y una que no tiene color grado. Recién vamos a bajar. Bueno, espero que les guste el video. ¡Ah! ¡Ya salen bien! ¡Seis amigos de la conquista! ¡Ahí están, seis! Que la siguiente vez sea la meta, o sea, avanzar más que eso. Tendríamos que haber llegado ahí arriba. Ahí. Se quedaron acá, nada más. ¡Hasta la próxima! Aventureros, serrano que se respeta, come su rico picante de cuy en las fechas especiales. Así que al regresar, por el frío y aprovechando que las señoras del lugar habían preparado este potaje, nos metimos a la cocina de la manera más ponchuda que encontramos. ¡La chela, la chela, mamá! ¡La chela! Está atrás. Muy bien. Ahí, ahí, ahí. La señorita. ¡No, no, no! ¡Apoya, no, no! Tenemos un servicio personalizado aquí, nosotros. Nos está embriando el cuicito. ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos a la cocina! ¿Vamos a la cocina? En el túnel. Está subida. ¡Hola! Estoy aquí en una de las lagunas en Huaraz del Parque Nacional del Huascarán. Y estoy aquí con mi prima, Roxanita. ¡Hola! Con una de mis sobrinas y una de mis youtubers favoritas. ¡Síganos! Mi otra sobrino. Síganos en A&L, en Mini Aventuras. Papito, sí. Máximo. Y mi otra sobrina hermosa. ¿Aquí? También no sé una youtuber más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Síganos!